Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes Paula Andrea Arce, médica diabetóloga, con un tema pues que creo nos va a interesar a todos. Vamos a hablar hoy sobre los dulces típicos de nuestra Nicaragua y realmente lo hago porque ustedes saben que pues soy extranjera y una de las cosas o aspectos que más me gustaron y me impactaron cuando llegué a vivir acá es la gran devoción que hay a la Virgen y aquella costumbre tan linda de que el 28 de noviembre comenzamos a rezar a nuestra Virgencita por las intenciones, por agradecimiento, porque tenemos alguna promesa o básicamente para tener aquella conexión con esta Madre que nos protege. Obviamente es un costumbre en las familias rezar la novena, la novena generalmente se comienza el 28 de noviembre y el día final es el 7 de diciembre donde se celebra a la Virgen. En Colombia también tenemos una celebración pero es una celebración muy diferente, es una celebración donde en las noches prendemos velitas en las aceras de las casas, pero algo que es muy lindo es que estas celebraciones incluyen siempre como la unión familiar, el rezar en familia, el compartir en familia y generalmente después hay un compartir donde se come algo. Esto es bien significativo y es bien significativo porque como seres humanos pues la comida es fuente de vida y cuando nosotros ofrecemos algo para compartir pues realmente a veces no nos damos cuenta que es parte de la forma de transmitir el cariño y de transmitir el amor y el acogimiento que tenemos por las personas con las que acompañamos y con las que nos acompañan y con las que compartimos esta parte de lo que es la fe y de lo que es la parte espiritual. Aquí en Nicaragua los dulces típicos son una excelentísima oportunidad para compartir ese cariño y básicamente hoy vamos a arrancar con algo que venía en la cabeza y es esto sí y esto no. Y lo vamos a enfocar con todos estos bocadillos y dulces navideños. Así que vamos a hablar de tres aspectos importantes y estos aspectos los vamos a ir revisando porque también la idea ustedes saben que aquí en estos vídeos que aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal a Vida Sana con Paula Andrea en YouTube. Activan la campanita y van a recibir este y otros vídeos más donde pueden extraer información que puede ser de interés de ustedes para comenzar a establecer una forma más sana de vivir y hacerlo como parte de su día a día y de sus hábitos normales. Entonces, si nosotros hablamos de tres aspectos importantes, hablemos por ejemplo del cacao. Miren, yo aquí les traje básicamente dos cacaos de los que encontramos ya preparados comerciales. Encontré este en el supermercado y también este. Este sí y este no. A ver, ¿cuál va a ser el este no? Si nosotros revisamos las etiquetas nutricionales, yo siempre les insisto mucho en revisar qué es lo que compramos y aprender a interpretar. Si yo reviso la información nutricional de este cacao, encuentro que un vaso que son más o menos ocho onzas, que son 250 cc, tiene 240 calorías. Obviamente la grasa que tiene es una grasa que es saturada, ya sabemos que la grasa saturada no es muy buena, pero cuando nos damos cuenta de que se prepara con leche entera, que tiene la totalidad de la grasa, se le coloca cacao y además se le coloca pues un poquito de canela, de especies para darle sabor y se le coloca azúcar. ¿Qué pasa con estos cacaos que ya vienen embotellados o en caja o pasteurizados? Realmente son muy prácticos, nos simplifica un poco las cosas, pero al leer la etiqueta nutricional nos damos cuenta que en su totalidad tiene grasa saturada, no tiene mucho sodio, pero tiene 38 gramos de azúcar. Recordemos que si nosotros los gramos de azúcar los dividimos en cinco, nos damos cuenta más o menos un vaso cuántas cucharaditas de azúcar. Un vaso de este cacao tiene ocho cucharaditas de azúcar. Quise probarlo y realmente pues yo no consumo gran cantidad de azúcar, entonces lo sentí realmente muy dulce y pienso que si ustedes buscan esta opción, pues realmente va a haber que diluirlo o adicionarle más leche, que podría ser leche descremada para bajar la porción de grasa saturada para que realmente no quede tan dulce y tan empalagoso. La otra marca comercial que encontré fue este que me llama la atención porque aparte de mencionar los ingredientes, no tiene etiqueta nutricional y realmente yo prefiero consumir productos que me informen qué es lo que traen y qué es lo que tienen porque siempre pienso que lo que como, pues definitivamente va a ser parte de mis células y de mi cuerpo y trato de que sea lo más nutritivo y lo más sano posible. ¿Cuál sería el esto sí? Pues realmente nosotros en el mercado podemos encontrar el cacao, perdón, que se puede se puede tostar, se puede moler, lo venden molido, lo venden en pasta de cacao y nosotros lo podemos preparar con leche descremada en casa y colocarle la mínima cantidad de azúcar que necesitamos para que nos sepa bien y de esta manera al usar leche descremada, al controlar la cantidad del azúcar, las calorías van a ser menos, la grasa saturada va a ser menos y la cantidad de azúcar añadida va a ser menos. Aquí tengo otro detalle que aprovecho para que vayamos aprendiendo cosas interesantes. Es importante comenzar a hacerle un no a las pajillas y al tanto uso de plástico, así que yo ya me conseguí mis pajillas metálicas que podemos introducir y también podemos disfrutar un rico cacao con unas características nutricionales más sanas, pero es una bebida típica que debemos tener en cuenta y en esta época se puede disfrutar de forma sana. Esto sí, ¿a qué le podemos decir? Sí, pues definitivamente a las rosquillas. Las rosquillas me encantan, tenemos rosquillas, tenemos viejitas, las de este tamaño, la porción son de 10 a 15. Me encanta especificar que son las de este tamaño pequeñito porque alguna vez le digo a un paciente, bueno, pues puede consumir 10 rosquillas y resulta que el señor es de león y las rosquillas y las viejitas eran enormes. Entonces, si ustedes ven de este tamaño a este tamaño, pues la porción tiene que ser menor y obviamente, pues tenemos que buscar la manera de adecuar las porciones. Esto sí, básicamente porque tiene maíz, tiene queso, tiene un poquito de azúcar en lo que son las viejitas, pero es mucho más casero y más saludable que consumir chips y alimentos fritos que vienen en bolsitas y que muchas veces se reparten después de compartir el rezo a la virgen y realmente no son tan sanos. Son cargados de colorantes, preservantes, químicos, así que quedémonos haciéndole honor a Lonica y a nuestros artesanos y productores de estos alimentos que son más típicos y disfrutemos rosquillas, viejitas y no nos podemos quedar atrás con las cajetas. Realmente las cajetas nosotros tenemos que es un piñonate o es una fruta que con mucho calor se derrite con azúcar. Ustedes pueden decir, doctora, pero es que usted ha dicho que el azúcar añadida no es tan buena y que tenemos que tener en cuenta que no podemos comer tanta azúcar. Pues sí, realmente yo les menciono acerca de el control de la cantidad de azúcar, pero recordemos que de vez en cuando es rico poder disfrutar el dulzor de algunos alimentos, pero podemos hacerlo con alimentos que sean más naturales. Me encanta por ejemplo el coyolito. En algún momento alguien me explicaba que el coyolito se hace con maduro y azúcar que se pone en el fuego por mucho tiempo y después se hacen las bolitas cuando tiene un punto. Tenemos las cajetas de leche, las cajetas de coco, tenemos los piñonates y obviamente nos podemos quitar el antojito dulce con alimentos más típicos y dulces más típicos. Así que tenemos el sí para las cajetas en vez de caramelos, dulces procesados, en vez de golosinas que ya vienen empaquetadas y que si ustedes revisan la información nutricional, pues muchos de ellos aportan azúcares que no son adecuados como el jarabe de maíz de alta fructosa, aportan grasa y aportan otros elementos que es preferible quedarnos con los piñonates y las cajetas hechas de frutas y productos naturales con algo de azúcar. Esto sí, para las rosquillas en vez de los chips, las frituras procesadas llenas de grasa hidrogenada y llenas de grasa que no es tan saludable y esto sí a un buen cacao hecho en casa con leche descremada, pueden usar leche vegetal, las personas que no utilizan por ejemplo leche de vaca y utilizan leche de almendra o leche de coco pueden incluirlas, conseguir un cacao natural y colocar la mínima cantidad de azúcar para poderlo deleitar. Si en su defecto les parece súper complicado hacer cacao, podríamos pensar en optar por uno comercial, pero buscar la manera de diluirlo para aminorar un poco el porcentaje de grasa saturada y de azúcar. Espero que hayan disfrutado este vídeo, recuerden suscribirse a mi canal en YouTube, Vida Sana con Paula Andrea, compartirlo y de igual manera activar la campanita para que semana a semana puedan disfrutar de información que va a ser súper interesante. La temática de este mes va a ser muy novedosa, así que no se lo pierdan. Me encanta que compartan con sus amigos el vídeo y que obviamente me dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Gracias!